Hola, bienvenidos a una sesión más de hipnosis desde casa. Esta vez voy a hacer que experimentes una sensación muy curiosa. Vas a sentir que tus dedos están completamente atados, pegados como con una cinta y no los vas a poder separar. Y lo voy a usar utilizando solamente el poder de la sugestión y de tu imaginación. Hola, yo soy Jorge Astiaro. Bienvenidos a mi mente. Bueno, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Antes que nada, darles las gracias por todos vuestros comentarios. La verdad es que es fantástico leer a todas las personas que les funciona. También leer los comentarios de las personas que no les funcionan muy bien las experiencias, pero es normal. Es parte del proceso sugestivo del hipnosis. Algunas experiencias les van a funcionar mejor que otras, pero síganlo intentando y sobre todo les voy a dar algunos consejos para que esta experiencia les funcione aún mejor. Lo primero, busquen estar en un sitio cómodo, que no tengan distracciones. De preferencia, utilicen cascos para escuchar este audio, ya que lo estoy grabando a través de unos micrófonos holofónicos o binaurales que permiten crear una experiencia más inmersiva. Y sobre todo, es muy importante que se concentren en todas las instrucciones que les doy y se dejen llevar por su imaginación. Porque la hipnosis y la sugestión funciona así. Cuando nuestra mente inconsciente acepta aquello que estamos imaginando, lo vamos a empezar a sentir y muchas veces de manera muy intensa y sorprendente. Simplemente coloca tu mano con los dedos pegados juntos, de esta manera. Los puedes colocar frente a ti, de tal manera de que veas el dorso de la mano o sobre la mesa también. Lo puedes colocar encima de la mesa, si tienes una mesa delante. Y simplemente colócate cómodamente, respira profundamente. Y ahora quiero que centres toda tu atención en tu mano, en tus dedos. Muy bien. Observa tus dedos fijamente. Quiero que imagines que empiezas a envolver tus dedos con una cinta. Una cinta muy fuerte. Imagina el color de la cinta. A lo mejor para ti es de color roja, o verde, o azul. Y quiero que imagines esa cinta como le das una y otra vuelta más alrededor de tus dedos. Sigue observando tus dedos fijamente. Inclusive puedes hacer el gesto de ir envolviendo tus dedos con esa cinta imaginaria. Y cada vez tus dedos se sienten más y más apretados entre sí. Se van quedando cada vez más y más pegados. Es como si tuvieran un pegamento que empieza a secarse, a unirlos, a fusionarlos. Y puedes sentir como tus dedos cada vez se aprietan más y más por el efecto de esa cinta y de ese pegamento tan fuertes. Continúa viendo tus dedos fijamente. No dejes de ver tus dedos. Mira cómo están pegados, unidos. Completamente pegados. Y puedes notar la fuerza de esa cinta. Y cada vez se vuelve más y más fuerte. Cada vez los aprieta más y más. Y ahora esa cinta está tan apretada y ese pegamento es tan potente y tan fuerte que es imposible separar los dedos. No intentes separarlos todavía. Simplemente siente esa sensación. Observa tus dedos pegados. Y cuando yo cuente hasta tres, vamos a amplificar mil veces esa experiencia. Tus dedos están completamente pegados. Completamente unidos por esa cinta, por ese pegamento. Están completamente unidos. Completa y absolutamente pegados. Más pegados. Siente. Están completamente pegados. Es una sola pieza. Y ahora entre más tratas de separar los dedos, más pegados se sienten. Más y más pegados. Están completamente unidos por esa cinta imaginaria. Están tan pegados que es imposible separarlos. Cuanto más tratas de separarlos, más pegados están. Sigue viendo tus dedos. Obsérvalos. Porque mientras mantengas la vista fija entre tus dedos, va a ser imposible separarlos. Cuanto más tengas la vista fija en tus dedos, más imposible se vuelve separarlos. Están completamente unidos. Completamente pegados. Siente la sensación. Intenta despegarlos. Y cuanto más tratas de despegarlos, más se unen. Eso es. Ahora sigue viendo tus dedos. Sigue viendo tus dedos. Vamos a ir quitando lentamente esa cinta. Vamos a ir quitando lentamente esa cinta. Y tus dedos se van relajando. El pegamento va desapareciendo. Y puedes empezar a notar cómo alguno de los dedos se empieza a mover y se empieza a separar del resto. Y poco a poco se van a ir separando el resto de los dedos. Se van separando. Se van separando. Y tu mano se va relajando cada vez más. Y además te da una sensación muy agradable de alivio, de relajación. Darte cuenta que ahora tu mano está totalmente relajada. Total y absolutamente relajada. Ya no está pegada con ese pegamento, con esa cinta, porque ha desaparecido. Y en este momento esa sensación desaparece. Y no solo eso, sino que te das cuenta de que al quitar esa cinta, ese bloqueo, esa situación que te estaba bloqueando, desaparece. Esa sensación que te estaba preocupando, desaparece. Notas un alivio en los dedos, en las manos, y te sientes muy bien. Sientes una sensación de bienestar que inunda todo tu cuerpo. Y ahora tu mano está totalmente libre de esa atadura. Muy bien, si te ha funcionado la experiencia, quiero que me lo cuentes en los comentarios. Y sobre todo, no olvides suscribirte al canal para que puedas estar al tanto de todas las nuevas experiencias que voy a ir subiendo de este tipo. Y si quieres aprender más sobre la hipnosis, ya sabes dónde encontrarme. Espero que duermas muy bien y gracias por dejarme entrar en tu mente. Yo soy Jorge Astiado.